Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. La Secretaría Nacional de Turismo realizó con éxito la activación de la Mesa Interinstitucional de Prevención de Violencia contra las Mujeres, así como el lanzamiento de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo. Hoy nos convoca, gracias a la Senatur que está liderando este proceso ya hace varios años, incluso con la representación en el Yara, lo que implica la protección de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. En este sentido tenemos un desafío muy importante que se viene dentro de un año, ya estamos con los preparativos a full, ayer fue justamente ya la prueba, el test, de lo que es el Mundial de Rally y que Paraguay va a ser sede por primera vez en la historia. Así que esto implica, verá, una expectativa de que aproximadamente 100.000 personas van a acudir el próximo año a nuestro país, van a acudir a Encarnación al Departamento de Itapúa y tenemos que estar preparados para eso. tanto para lo que implica la logística de poder recibir a esa cantidad de personas, pero también en el ámbito de la protección de los más vulnerables, verá, específicamente en lo que implica la trata y la explotación sexual de mujeres y también de las niñas, de los niños y adolescentes. Así es que estamos a disposición, este va a ser un grupo de trabajo que se conforma hoy para poder transversalizar todas nuestras adicciones a nivel nacional, verá, en el marco de la protección de los más vulnerables. Nosotros desde Cancillería nos ponemos a disposición en todo lo relativo a la coordinación entre las instituciones, casi todas del Poder Ejecutivo, también Poder Judicial, para esta lucha contra la trata de personas y en el resguardo a esta población más vulnerable. Así que, demostrando la presencia del Estado, la presencia permanente de las autoridades, estamos a disposición para colaborar en lo que sea necesario, en beneficio de estos eventos de alto impacto turístico que vamos a tener de aquí en adelante y permanentemente en nuestro país. La jornada sirvió como plataforma para fortalecer las acciones de prevención y concienciación sobre la violencia y explotación en contextos de turismo.